Hola amigos, hoy venimos a tomar las fotos de cumpleaños de mi novia como va a ser el sábado pero no vamos a tener tiempo, solo venimos hoy a tomar las fotos y aquí las vamos a tomar atrás Saluda, saluda la cámara Saluda, saluda la cámara Saluda, saluda la cámara Aquí estamos amigos, ya tomamos fotos de mi novia y aquí está practicando sus TikToks Saluda, saluda la cámara Ya terminamos con mis fotos y mis TikToks y ahorita vamos a ir al mall Me tomé mis fotos a hoy porque mi cumpleaños es el sábado pero no vamos a tener tiempo, solo me tocó a hoy Ok amigos ya terminamos de tomar las fotos y sus TikToks y pues vamos a ir a comprar la ropa que nos vamos a poner el sábado que vamos a celebrar su cumpleaños y nuestro aniversario que ya son 7 años y ya cumplí 23 años ya Ya estoy vieja y nos conocimos desde la escuela cuando íbamos en la escuela y pues ahorita ya estamos grandes Yo estaba en el 10 y él en el 12 Yo estaba en el 12 ya, ya estaba viejo ya Por un año más y ya no la conozco Me pegó mi ojo Y después vamos a ver quién me invita de comer porque ya tengo hambre Yo quiero unos tacos No, no tacos por nosotros, estamos en dieta Y aquí donde vimos tomar las fotos fue donde vamos a vivir Pero está cerca, es un parque que hicieron para la comunidad Y pues aquí venimos, que está tranquilo Aquí está la bicicleta de nosotros, venimos de bicicleta a hoy No sé por qué no entran la ropa Y por este lado que está allá está nuestra casa que están haciendo Pero ya casi la terminan, como 2 a 3 meses más y ya queda lista Está allá por la esquina Y aquí está mi carro Donde meto todo mi dinero Pues aquí andamos amigos Vine a comprar mi ropa que me voy a poner el sábado Venimos al H&M Y yo ya me cambié Tampoco podía venir con el vestido hasta aquí Y vamos a ver qué encontramos Ya nos vamos para la casa Ya compramos nuestra ropa que nos vamos a poner el sábado Y ya compró Y ya no encontramos nada Lo bueno que yo compré mi ropa por línea Eso no me cuesta cuando vengo al mall Si no, me dilato unas 3 horas Y ahorita vamos a ir a comer A ver qué compramos Ay, si vienen aquí al mall Tienen que probar estas aguas Están súper ricas Es súper bien ¿Cuál es? Espinaca y con piña Ay, no, qué rico ¿Qué vamos a comer? ¿Panda express? Los otros siempre comemos panda No sé por qué Nos encanta Es porque aquí en el mall Si eran muy temprano Ya, ya está todo cerrado Y hoy, um ¿Qué sonido de al revés? Ay, comí puro Ay, solo un sábuch Me comía hoy Comí muy poquito Ya son las 8 Super bad Y listo para comer panda ¡Vamos! Dieta porque estoy a dieta Ya listos para comer Ya vamos para la casa Gracias por ver nuestro video Bye baby